La primera pregunta que le queríamos hacer tiene que ver con estas declaraciones de Alberto Fernández de conformar un gabinete heterogéneo, incluso hasta la posibilidad de convocar a sectores que tienen que ver con su fórmula política. La verdad es que me parece que nos estamos salteando algunos pasos, ¿no? Porque la ansiedad hizo que pensemos que vivíamos el ballotage el fin de semana pasado. Todavía no tuvimos las elecciones generales. Nosotros conformamos una fuerza política que más de dos millones de argentinos apoyaron en las elecciones de hace dos, tres días, dos días. Y estamos muy optimistas respecto de que podemos llegar a ser realmente un crecimiento importantísimo. Así que primero queremos respetar a la gente que nos ha acompañado el domingo. Y segundo, queremos respetar la institucionalidad argentina, porque tanto el gobierno como todas las fuerzas políticas deben entender que todos tenemos que hacer nuestro trabajo hasta el 27 de octubre, que se vote al nuevo presidente vice y a todos los legisladores. Urtubey, Carolina Moroso lo saluda. ¿Qué evaluación hace usted sobre el efecto paso en los mercados, la posterior devaluación? Porque por un lado, digo, como tercera fuerza, digo, ¿qué evaluación hacen ustedes, no? Porque por un lado, desde el Frente de Todos, le atribuyen la responsabilidad íntegra al gobierno. Por otro lado, el gobierno dice, no, el kirchnerismo está totalmente desconectado del mundo y no genera credibilidad afuera. Y este es el efecto claro. ¿Cuál es su evaluación? Le va al país como le va por esas cosas. El bajo umbral de institucionalidad que tiene la República Argentina termina generando esto. En definitiva, plantear el efecto miedo, no vaya a ser que venga tal, porque si viene tal se cae todo, después termina pasando lo que pasa. Eso es producto de erráticas políticas, de una Argentina que no puede sostener un rumbo, en donde lamentablemente, si gobierna Juan Pedro María, cambia la realidad, y no como en un país en serio, en donde la institucionalidad puede más que quien gobierne. Por eso, me parece que lo importante, frente a esto que vivimos, es consolidar instituciones sólidas en la Argentina. Para eso, nosotros con la daña, lo que estamos planteando, es consolidar la República en el país. No podemos vivir de la manera en la cual vivimos todos los días. Hoy, los argentinos no pueden estar, mientras los políticos discuten estas cosas, viendo si mañana compran pan, porque la panadería no tiene harina. O sea, me parece que el gobierno se tiene que poner a solucionar este problema, trabajar menos, por lo menos en campaña estos días, y nosotros aportar con responsabilidad institucional a que la Argentina esté más ordenada. Gobernador, Fernando González le habla. La pregunta es justamente, en esta línea de la institucionalidad, de la responsabilidad, ¿debería haber algún gesto del presidente, del candidato que obtuvo más votos, que es Alberto Fernández, eventualmente de Roberto Labaña también, que son dirigentes importantes, para llevar calma a la sociedad, para llevar calma a los mercados financieros, que en esta situación de incertidumbre que tiene tanto la economía, como en general la sociedad? Definitivamente todo eso ayuda. De hecho, es público que el presidente lo llamó ayer a Roberto Labaña. Roberto Labaña, como lo ha hecho toda la vida, ha contestado la llamada, ha manifestado la voluntad nuestra, de ayudar a sostener la gobernabilidad y la institucionalidad de la Argentina, pero esto nos tiene que quedar muy claro. Todo esto que se habla, que es la transición, que no transición, hay que respetar a la gente y al pueblo argentino. Hasta el 27 de octubre, y hasta el 24 de noviembre, porque todavía no está todo resuelto, por más que aparentemente hay una ventaja importante de Alberto Fernández, en la Argentina tenemos que ser respetuosos de la opinión ciudadana, no saltearnos pasos. Obviamente, el diálogo siempre es mejor que la situación esta en la cual se habla poco y pasa lo que pasa. Urtubey, buenas noches. Maru Ndufar lo saluda. Se ha hablado mucho en estos días de gabinetes ampliados, de gabinetes heterogéneos, tanto por el lado de Alberto Fernández como del propio gobierno, de ampliar inclusive la coalición, tal vez llegue un poco tarde. ¿Ustedes se sienten más cerca de trabajar por la Argentina, más cerca del frente de todos o más cerca del gobierno nacional? Nosotros estamos más cerca de dentro de 75 días ir a una elección y proponerle a la Argentina una alternativa política que nos saque de esta grieta. Nosotros creemos, como la tercera fuerza de la Argentina, que hemos logrado, más allá de los pronósticos que decían que no llegábamos ni un punto, que no pasábamos ni el piso, algunos decían, que podemos llegar a ser una elección muy competitiva en octubre, producto de que podemos ser una fuerza que le pueda ganar en una opción de ballotage a la fuerza que representa Alberto Fernández. ¿Estamos lejos? Sí, estamos lejos. Nosotros obtenemos el tercer lugar, vamos a trabajar para en octubre, obtener por lo menos el segundo lugar a ver si podemos llegar a la ballotage. Ese es nuestro objetivo en términos políticos, no estamos buscando formar un gobierno con ninguno de las otras dos fuerzas políticas, vamos a competir electoralmente y vamos a ver qué opina la gente. Me parece que hasta hace una semana las preguntas eran quiénes iban al gabinete de uno, ahora la pregunta es quiénes van al gabinete de otro. Pero nosotros queremos una Argentina diferente. Gobernador, yo quisiera preguntarle qué opina usted de las medidas que en principio ya trasciende, se van a ser anunciadas en las próximas horas. Elevar el mínimo no imponible de las ganancias para que menos gente pague este tributo. Por otro lado, también medidas que tienden a aliviar la situación fiscal de las pymes, no porque se condone ninguna deuda, sino porque se extendería y se duplicaría el plazo de pago de aquel que adeuda, por ejemplo, una pyme que está en aprietos económicos, su contribución patronal, impuestos, y por otro lado, créditos blandos también para esas mismas pymes que hoy sufren también la suba estropitosa en la tasa de interés. ¿Qué opina usted de este paquete de medidas? Yo primero quiero ser responsable y opinar cuando veamos cuáles son las medidas, no los trascendidos de medidas que se podrían tomar, porque después por ahí uno termina opinando y ya me ha pasado en algunos anuncios de medidas que después va a dar otra chica y en definitiva no eran tanto. Entonces, primero quiero esperar las medidas. Lo que sí nosotros hemos planteado en la Argentina y sostenemos es que debemos de mejorar las condiciones impositivas de la pequeña y la mediana empresa, pero no es sólo bajar la tasa de interés para los cobros de impuestos o de punitorios que cobra la AFIP, es mejorar la situación bajándole impuestos a las pymes. Creemos que no sólo tenemos que trabajar en reactivar consumo, sino generar condiciones de inversión. Para eso hay que tocar la estructura de costos de Argentina completo, no discutir sólo un parche en una cosa u otra, porque ya vemos lo que pasa con los parches, terminan reventando como reventaron ahora. ¿El impuesto a las ganancias es algo que sí o sí se tiene que tratar ahora? Nosotros venimos planteando la necesidad que los trabajadores de más bajo nivel de ingreso que están incluidos en ganancias a través de elevar el piso estén eximidos. pero obviamente es un tema que hay que discutirlo como repito en un marco en donde generemos incentivos obviamente a consumo como estos y segundo también incentivos a inversión en la Argentina y lamentablemente hasta ahora la actividad productiva en nuestro país está siendo penalizada. El sistema de incentivos a nivel tributario en la Argentina es contrario a la generación de empleo, es contrario a la agregada de valor y por eso nosotros planteamos que hay que ir a reformas estructurales en este sentido. Gobernador una última por mi parte ya que usted también es candidato ¿le preocupa la venta de reservas por parte del Banco Central? ayer 105 millones hoy 150 millones repito la Argentina tiene que salir de la lógica de la especulación financiera como único forma de ordenamiento económico si en la Argentina no generamos condiciones de inversión vamos a seguir discutiendo esto y vamos a vivir situaciones como la que vivimos ayer y como la que vivimos hoy con cada vez más frecuencia la Argentina vivimos en las últimas varias décadas un evento como esto cada 10 años después el Chico fue cada 5 en los últimos tiempos lo estamos viviendo cada 6 o 7 meses entonces hay que salir de esta lógica ahora Urtubey usted habla de condiciones para la inversión y esto lo hablábamos antes esto tiene que generar credibilidad en sectores y en inversores que están afuera digo para que entren inversiones fuertes y hoy lo hablábamos parecemos estar como en una especie de encerrona por un lado citábamos el título del Financial Times con una mirada muy crítica respecto de la situación actual y la situación de la gestión actual pero por otro lado un gran miedo o una gran falta de credibilidad en las reglas de juego clara que podrían venir si llegase al poder nuevamente el kirchnerismo kirchnerismo que ahora dice estar modificado pero que no claro es realmente una encerrona muy grande que nos deja por lo pronto como un signo de pregunta o en un panorama muy complejo para atraer inversiones coincido con eso pero la famosa lluvia de inversiones que ya llegaba y ya está terminando el gobierno y no llegó nunca esperando la lluvia de inversiones de afuera para adentro hay que empezar a pensar en las inversiones de los argentinos en como nosotros garantizamos agregado de valor como la pequeña y la mediana empresa hasta que llegue esa gran inversión pueda ser competitiva y pueda ser sustentable eso es lo que requiere algún acomodamiento de reglas de juego interno en términos de mejorar la estructura de costos pero para eso hay que poner a funcionar la daña lo dice permanentemente el aparato productivo argentino la generación de empleo argentino o sea no esperemos la llegada de la gran cantidad de inversiones extranjeras eso van a venir después que en el mundo vean que en la Argentina nos pusimos a crecer quien va a invertir en un lugar en donde perdés plata en la actividad productiva y solo la ganas desde la especulación financiera por eso es lo que hay que cambiar podemos discutir todas estas cosas si seguimos con tasas por arriba del 70% es técnicamente imposible resolver esto Urtubey usted al principio hablaba de un problema de institucionalidad porque yo le traía a colación las declaraciones tanto de Mauricio Macri como de Alberto Fernández en torno a lo que pasó el lunes y a la respuesta de los mercados y por supuesto a la pérdida de valor a la devaluación del peso ahora yo me preguntaba usted siente que lo que hay y lo que interpreto un poco es como una falta de toma de responsabilidades de un lado y del otro por un lado desde la administración de Mauricio Macri de lo que le toca su gestión y por otro desde el kirchnerismo de lo que hicieron para que la Argentina llegara a este punto mira el problema es que hoy la responsabilidad del gobierno no es compartida la responsabilidad del gobierno es del gobierno o sea las fuerzas políticas de la oposición el kirchnerismo generará más generará más o menos confianza nosotros creemos que la solución para la Argentina Roberto Lavagna ya lo ha demostrado en épocas de crisis fuertes inclusive peores que estas pero en definitiva eso es una anécdota de la política la Argentina tiene que resolver los pilares estructurales de la economía y no tanto llevarnos por qué dice uno y qué dice otro porque al final toda esta politiquería termina generando eso entonces la responsabilidad de los gobiernos de este del anterior y del anterior del anterior es tentar bases firmes de la Argentina de la economía argentina no lo han hecho estos no lo han hecho los de antes por eso la Argentina está como está gracias a Surtubey por este contacto con TN Central muchas gracias a ustedes buenas noches hasta luego